Thor ha tenido división de opiniones en cuanto a sus películas y apariciones en el universo Marvel, desde tener momentos serios en sus dos primeras películas hasta llegar al uso de la comedia. Comedia por la cual Thor Ragnarok generó opiniones mixtas, con quienes apoyaron el cambio y quienes lo odiaron, debido a lo sucesivo de los chistes, y hace no mucho se ha estrenado su secuela. Pero, después de lo visto en Ragnarok, ¿qué podemos esperar de Thor 4? ¿Qué tal amigos? Hoy les traigo mi opinión de Thor, amor y trueno. Yo soy Chris, y esto es... Para el Cinefilo Después de lo ocurrido en Avengers Endgame, Thor se va con los guardianes de la galaxia, e intenta dejar atrás sus sufrimientos y pérdidas pasadas, por lo que vuelve a colocarse en forma, aunque no del todo ya que le faltó entrenar pierna. Pero en su camino se separa de los guardianes, ya que es alertado sobre Gorr y sus objetivos para eliminar a todos los dioses, teniendo como próximo blanco al nuevo Asgard. Durante la trama, veremos a Thor reflexionar sobre su pasado y su antigua relación amorosa, la cual viene del regreso con esta secuela, ya que volveremos a ver a Natalie Portman como Jane Foster, quien fue su interés amoroso, pero ahora obtiene los mismos poderes del dios del trueno, quien en los cómics es Mighty Thor. No se muestra cuando los obtiene por primera vez, pero se nos comenta que Jane tiene un cáncer terminal y no ha podido encontrar una cura, por lo que recurre a las mitologías asgardianas con la esperanza de salvarse y mágicamente se vuelve digna. Tiempo después vuelve a reencontrarse con Thor y se unen para detener al carnicero de dioses. El uso de la comedia se sigue notando en esta secuela, no es de sorprender en una película de Taika Waititi, ya que el director afirmó que Love and Thunder sería aún más divertida, pero al igual que Ragnarok hay algunos momentos que me costó tomar en serio, Thor es quien se aprovecha más de los chistes y en varias ocasiones. No digo que el uso de comedia sea malo, pero abusar mucho de este recurso le quita un poco de seriedad a la trama, algo que también se nota en algunos diálogos del resto de personajes. A mi parecer, ya cerca del final, la trama logra formar un pequeño equilibrio entre comedia y seriedad, ese equilibrio también lo vi cuando aparecía Gorr en pantalla, un personaje que consigue acaparar todo con ambientaciones oscuras y que están súper bien conseguidas, y que podrían considerarse ateladoras para los protagonistas. Las escenas de acción son algo que también quiero destacar, ya que ver pelear a Thor y Jane es de lo mejor, ambos tienen sus momentos en donde se lucen con los poderes del dios del trueno. Cuando se siente la presencia de Gorr, el enfrentamiento es brutal, aunque me quedé con ganas de ver más batallas. Otra cosa que me gustó fue el intento de dar un golpe nostálgico y rockero, que viene de la mano de algunas canciones de los Guns N' Roses. Ya desde los trailers se nos adelantaba que veríamos algunas canciones de la banda, y me pareció un acierto el uso de la música en los enfrentamientos. Gorr como villano me ha encantado, Christian Bale da una muy muy buena interpretación, tiene esa apariencia tenebrosa y sobre todo en sus gestos, además de ser imponente, volviéndose una gran amenaza para los protagonistas, sobre todo cuando porta la negro espada. Aquí el personaje lidia con una tragedia y abandono por parte de los dioses, causando que busque acabar con todas estas entidades, algo que justificaría sus motivaciones. Se me hizo en falta que el personaje tuviera más presencia en pantalla, ya que no tiene muchas apariciones y no se profundiza mucho en las grandes entidades que pueden ser los dioses, imagino que lo guardarán para otras películas. Me gustó la química que se aprecia entre Thor y Jane, ambos se abarcan sobre su antigua relación y como lo han pasado después de eso, también hay pequeños momentos en donde vemos que buscan volver, pero a pesar de los problemas pasados, aún se siente el cariño entre ambos personajes. Thor Love and Thunder me pareció una película muy divertida, pero tiene un estilo idéntico al de Ragnarok, al igual que su antecesora, me costó tomarme en serio algunas situaciones debido a la comedia, algo que le dificulta al querer contar una historia o desarrollar a los personajes, en estos puntos la película flojea un poco. Creo que deberían equilibrar mejor la seriedad y comedia en futuras películas de Thor, algo así como lo he visto en Infinity War, pero en esta película, además de ver muchos chistes, podrás encontrar el reencuentro de una historia de amor y trueno, con buenos momentos de acción acompañados de un emotivo tercer acto. Si te gustó el estilo de Thor Ragnarok pasarás un buen rato viendo esta secuela y te recomiendo quedarte hasta el final, ya que tiene dos escenas post créditos. Puede que tengas una opinión distinta a la mía sobre esta película y me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gusta mi contenido puedes dejarme un like y un comentario, además te invito a suscribirte al canal para ver más vídeos de este estilo, también puedes encontrarme en twitter y en tiktok como para el cinefilo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo cinefilos. Pero miren SSGI, una carta de amor al cine.